Ya estamos Listo Vamos vieja, suelta Listo muchachos A prepararse Ahí está la tablita ¿Ustedes son peñeros o no son peñeros? ¿O primeras que salen? No, hemos venido ya En la mañanita Pero en la tarde ya está lleno Sí, sí Acá al censo de saltar Ahí está, muchachos Quien saca más pescado Se lleva las tablitas Ahí está Listo Así que empezamos acá Me compare bien No, pero Cristóbal Tú eres bravo Ya, ya, ya Solito El pescado Jala Muestra tu caballota A ver Muestra tu caballa Una caballaza grandota Bien, ¿ah? Ahí está, muchachos Venga, venga Bien, bien Ahí está Vamos ahí Vamos ahí Mételo, mételo Ya está El que saca más pescado Se lleva las tablitas Las tablitas Ahí está El que saca más pescado Se lleva tablitas de pesca, amigos A partir de ahora Toda la salida de pesca Va a ser así Ya está Vamos a seguir ¿Ya está ya? Ya está, ya está Ahí está Ahí está, muchachos Bien, bien Buena, amigo Buena, buena Traten de dejarlo así En el suelo Como le digo Para que no se enrede Mira, ve Vas agarrando Recogiendo Y vas botando La bajita ¿Qué marca? Muestra, muestra Tu pescadito Ahí va a salir Una cabrita Ahí está Bien, amigo Buscando caballa Marcado la cabrilla Con carnada caballa Bien, bien Vamos, Cristóbal Vamos, Cristóbal Vamos, Cristóbal Bien, Cristóbal Bien, bien Cabrita Ahí está Ya van Dos cabrillas Ya Otra más Ahí está Bien, Cristóbal Bien, bien Cristóbal Necesita que le haga el hondo Bien, Cristóbal Van tres Otro más Cristóbal Al hondo Entonces Vamos, Cristóbal Vamos, Cristóbal Cristóbal Está con la racha De la cabrilla Bien Ya ¿Ya soltaste? ¿Soltaste? Estás ahí En el hueco Estás en el hueco Ahí, Cristóbal Vamos Vamos Esta Cristóbal Está racha De cabrilla Bien Bien, Cristóbal Bien, bien Muestra Cristóbal Para tu público ¿Ah? Está bien, pedazo de plazo ¿Qué te iba a decir? Filetito, dame, Pepe, para cabría Vamos, muchachos, vamos ¿Quién se lleva la tablita? Ya Cristóbal se va a llevar la tablita Hasta el momento estamos agarrando caballa Nos estamos dirigiendo a otro punto Ya Cristóbal se ha levantado cuatro cabrías Ahí está en el video, cuatro cabrías Vamos a mover a otro lugar A buscar trambollos En siglo que salga, amigos Aquí estamos para divertirnos, para pasar un buen día Un buen domingo Quita el estrés de toda la semana de trabajo Los problemas que uno tiene aquí en la mar Se olvida de todo Contacto con la naturaleza Está trabajando el buzo Último punto de pesca Vamos a buscar acá trambollos ¡Habla! Ya muchachos, ahora sí Estamos listos Dicen que en esa playita también hay lenguado Todo está para buscar, amigos Todo está para buscar Vamos a darle Está trambollito Está trambollito No metes el dedo Pues metes el dedo Te arranca tu dedo Y ahí ya metí Ya cometí Ahora metí un dedo Un trambollito grande De casualidad Hasta que olvídate Me hizo ver estrellas De a ver si Un chupe No, es muy chiquitito Hay que regresarlo Muy bebito Es muy bebito Ah, ya me he comido Este cochino Ay, me cayó Mi plomo Espérate Te voy a sacar, pues Espérate Espérate Se fue Botó su tinta, mire Fulpito botó su tinta Y se fue A ver, qué bien hay Se fue el pulpo Tiene que venir un trambollo Mínimo Ajá Dos chibolas Un borracho Un borracho Un borracho Un trambollo Un borracho no Un trambollo Una hembra Y un macho Medianita Nada más Ahí está Vamos a venderlo Vamos a venderlo Todo sale A la venta ¿Cuánto cuesta El kilo está Depende 15, 17 Va variando El kilo Ah, esa es la castañuela Bien amigos Como toda salida De pesca Siempre terminamos Con un rico Cevichito Ahí Cristóbal Se está luciendo Como siempre Haciendo el cevichazo Ahí está el ceviche Con su camotito Su canchita Bien muchachos Oye, ¿quieren mandar Un saludo A un familiar? Hablen mal Suéltense Normal Sí, saludos Para quién Tu novia Tu esposa Tu trampa Diré este Para la gente De vida Trampa Para dónde Fuerte Dilo Para Puno Para Puno Ahí está Saludos para Puno La gente de Yunguyo Ay, ay, ay Bien Saludos para la familia Cuarita Y Huanca Ahí está Saludos para Familia Salcedo Rojas Y para mi Padre Anaís Salcedo Ahí está Oye hermano Sí, aquí Con Taurita Fishing Saludos para mi esposa Que va a estar Cumpliendo años Un feliz cumpleaños Bueno Más tarde Ya estarámos En la casa Ahí está Sí, gracias Gracias Tablita Ahí está Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ahí me dejan Por ahí algo ¿Dónde está? Por ahí También quiero ir Ya Ahí está Vamos Nos vamos A Villa Ahí vamos A ir con Cristóbal El bravo Ahí está El bravo Cristóbal Toda la gente Ya está Sírvese muchachos Ya está Gracias Gracias Ahí está Pásame Ahí está Ahí está Amigo Toda salida de pesca Viene con su ceviche incluido Sí o sí Carnada y ceviche Ya saben Contácten Ahí está Para el que desea Su repetición Listo Vamos a A degustar Ahí está Cristóbal está con su Su trigo ¿No Cristóbal? Su menú Ahí está Muy bien Cristóbal No Cristóbal Eso no puede salir En el video Eso es Él se llama El blooper Del día Bien Bien muchachos Vamos a ir Vamos a degustar Quedan Quedan todavía Minutos Falta Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Ahí está Cinco minutos Quien lleva más pescado Se lleva las tablitas Así es Claro Así incentivamos Ahí el deporte De la pesca ¿Ponemos un ganador Para las tablitas O una Primero y segundo Puesto Claro De la primera y segunda Ahí está Cristóbal Muchachos Ya saben Contacto Cristóbal Vengan al muelle Y buscan a Cristóbal Muelle grande ¿No Cristóbal? Mirá Ahí está Mirá Así se van a llevar Cabrillas Ahí está No se queda atrás Listo muchachos Cuatro PM Ya listo muchachos Ahora sí ¿Quién agarró más pescado? Vamos a ver Vamos a contar La pesca No me digas Listo Vamos a ser breve Y vamos a ver Quien es el ganador De las tablitas Primero y segundo puesto ¿Qué pasó Cristóbal? No te caigas No Ah sí Casi se te va 35 36 Tres docenas Tres docenas Tres Veintiuno ¿Cuántos sacaste tú? Cuarenta y siete Cuarenta y siete ¿Tú amigo? Treinta y seis Treinta y seis ¿Tú amigo? Veintiuna Veintiuno Cuarenta Cuarenta Ay 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 Falta 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 Y entonces el ganador Fue acá El amigo ¿Cuál es tu nombre? Jorge Jorge Ay Ay Es de oro Bañada de oro El otro amigo ¿Cuál es tu nombre? Hugo Ahí está César Bien amigo Bien bien Muésten su tablita Amigo Muésten su tablita Ahí está Así vamos a seguir motivando a todos Bien bien Vamos a seguir motivando Tercero Tercero no hay No se olviden muchachos Dale me gusta al video Estamos acá con Cristóbal Ya se olviden Cristóbal no se olviden En muelle Ya listo Cuídense muchachos Saludos Saludos a todos Gracias tablita Nos vemos Hasta una próxima aventura Hasta la próxima Su amigo Tablita Fishing Cuídense Gracias por ver el video